Dramas en filmación Ho Min Hao y Seven Tan en las filmaciones de Xiao Yao. Gon Yin, nuevas imágenes en el drama Leyenda del Río Negro, que se encuentra en filmaciones. Xiao Luixi filmó como Shu Yang su personaje en Let Me Shine con nuevo vestuario. Wang Xin Yue, fotos en camino al set de filmación de su nuevo drama, mientras recoge las cartas de sus fans. Chen Zeyuan, nuevas fotos en el set de filmación del drama Corazón del Corazón. Otro día en el que Chen Zeyuan es realmente guapo. El traje antiguo luce tan exquisito y hermoso. Parece que él es el príncipe mayor.